Es un beso Tal vez mañana cambié tu suerte Es tu destino Que un mal amor Vista tu alma De negro duele Ingrato amor Rondió sus alas Ingrato amor Manchó sus sueños Es tu destino Que un mal amor Vista tu alma De negro duele Ingrato amor Rondió sus alas Ingrato amor Manchó sus sueños Un día A esa gaviota Yo vi pasar Llevaba entre sus alas La soledad Triste gaviota Cayó tu canto Dejos conmigo Dejos conmigo Triste gaviota Que un mal amor De negro duele Ingrato amor Rondió sus alas Ingrato amor Manchó sus sueños Manchó sus sueños Es tu destino Que un mal amor Vista tu alma De negro duele Ingrato amor Rondió sus alas Ingrato amor Conmigo Manchó sus sueños Engrato amor Engrato amor Engrato amor Engrato amor Engrato amor Engrato amor Más de ti A la hora de interpretar Pero lo que hiciste Fue fantástico Eva Para ti 4.9 4.9 Ana Gabriela Tienes una voz Como una Yo la podría recordar Como una de las mejores voces Que han pasado Por este escenario Tienes una voz Genial Esos agudos Es que es una cosa Maravillosa Pero ciertamente Tenemos que trabajar Un poquito más En la interpretación Tú tienes la voz Solamente disfrútalo Un poquito más Lo que estás haciendo Llena más Ese escenario Contigo Llénalo más Tú puedes hacerlo Mi calificación 4.9 4.9 Ana Gabriela Definitivamente Cantar ranchera Requiere mucho esfuerzo Mucha potencia Y muy buen apoyo Tienes un dominio De la voz Extraordinario Aparte de que tu voz Es preciosa Linda Y hermosa Te aprendiste Muy bien la canción Muy muy bien aprendida Emoción Un poquito más No emoción De conexión Interpretativa Para mí Esta vez Te califico con 4.8 4.8 Oh Ana Gabriela Cuanto brillo Yo lo siento Por Margarita Rosa De Francisco Pero tú cantas mejor que ella O sea que no me escuche Porque en verdad Tienes una voz espectacular Excelente control escénico No sé Me falta un poquitito Más de entrega Nada más Pero mis estrellitas Son para ti 4.9 4.9 Promedio total Sería de 4.9